Ya está dentro de los partidos de los Jornalos. Nacional está listo para afrontar su final número 11 en la historia de torneos cortos. La idea de Reinaldo Rueda es tener los mismos 20 concentrados que estuvieron ante Medellín. Un juego de 180 minutos, importante tener esa inteligencia de juego y ese equilibrio para saber sortear esos dos tiempos. Después de una campaña con los mejores números del semestre, Rueda busca su primer título personal en la liga colombiana, aunque reconoce los méritos del rival. Un rival que ha hecho un año espectacular por todo lo que logró y que llega a esta instancia con un buen trabajo y eso hace que va a ser un partido muy cerrado. En Barranquilla esperan sacar un resultado favorable para luego refrendarlo ante su afición el próximo domingo. Creo que esta afición se merece lo mejor y el grupo de jugadores que se han ido brindando, que han superado momentos difíciles y bueno, esperar que esta instancia salga positiva para nosotros. A las 7 de la noche de este miércoles será el primer duelo de la final entre Junior y Nacional. ¡Pitri!